Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero regresaron a clases después de casi un mes de paro nacional de labores para exigir al gobierno federal reformas educativas e incremento salarial, así como inversión al sector educativo. En conferencia de prensa, el coordinador de la zona 074 del municipio de Atoyac, José Faustino Rabolledo, señaló que se lograron importantes logros después de que se mantuvieron un boteo y retenes informativos en la carretera federal Acapulco-Cicuatanejo, lo cual se logró la empatía de la población, destacó que nunca fue un bloqueo para impedir la viabilidad, precisó que lograron acuerdos importantes, principalmente la reinstalación de 125 docentes con pagos de reto activo que habían sido suspendidos en sus plazas, así como el incremento salarial del 4 al 9%. Así también se logró el sistema para la carrera de los maestros y maestras o CICAM, se respete a la antigüedad y derechos laborales de los maestros. En la ley del Issste señaló que no se pudo abrogar, pero se reconoció la antigüedad para jubilación para mujeres de edad de 28 años y de hombres para 30 años en servicio. Quedó pendiente lo de útiles escolares, quedó pendiente lo de uniformes, sobre el programa de las escuelas nuestras que se les siga dando el recurso a las escuelas, a las comunidades, porque al final sí ha beneficiado, pero como que los servidores han mal orientado a los padres de familia para no seguir o hacer mejor el trabajo, porque sí hay comunidades donde sí se está aplicando el recurso al mil. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña. ¡Gracias!